Un, dos, me levanto bien tarde, siempre valiendo madre, sin salir de mi cuarto viendo monitos chinos. Ya tengo un pinche año encerrada aquí, acostada y sin salir, viendo moras los D, jugando al Fortnite, y de repente también me pongo a ver, gente, valiendo reta todos los días, me la paso pendejando sin nada que hacer. Mi jefa me dice que ya deje de estar chingando y mejor me ponga a recoger. Ya paré el llamar, deje de fregar, me quiere correr de la casa porque no me he largado a trabajar. Ya déjeme en paz, deje de chingar, no me deja tirar hueva nada más porque no pase a la universidad. Virgencita tira me paró, para que mi jefe suelte el varón, me quiero salir a comprar, algo para tragar. Me levanto bien tarde, siempre valiendo madre, sin salir de mi cuarto viendo monitos chinos. Me desvelo a lo pendejo, nada más valiendo queso, tragando y durmiendo todo el día, soy feliz.